Y la collab con The Seven Deadly Sins Grand Cross que tendremos para este final de mes va a ser con... Chan Chan, lo habéis visto en la miniatura, en el título, en todos los sitios. Overlord. Overlord va a ser la nueva colaboración de The Seven Deadly Sins Grand Cross, así que, bueno, podemos tener ahí ese... Hay gente que va a llorar, hay mucha gente que va a llorar. Yo doy fe de eso. Teníamos leaks ya hace tiempo. Voy a enseñar un poco el tema de los leaks de lo que hemos recibido a lo largo de estos meses. Entonces, primero de todo, tuvimos este leak de aquí que pone Myth y pone un personaje azul, que será Coquitus, un personaje silver, que será Albedo, y un personaje grey, que es gris, que será, supongo que Ainz, ¿no? El ser una calavera será el personaje gris. Hay el personaje grey, el personaje gris utiliza una cosa que se llama Sword Flare o Espada Brillante, no sé, a lo mejor se transforma con algo con la ultimate, y el Coquitus, pues va a tener ataque de hielo. Estos son los leaks. Hay mucha gente que pedía Fairytale, hay mucha gente teorizando por Fairytale, pues bueno, ha salido Overlord, que es una IP, por cierto, bastante barata y bastante prostituida. Pero bueno, tampoco me voy a quejar, porque a mí me gusta bastante Overlord. Dice que esto ha salido hoy, estos leaks han salido el día de hoy, indicaba que dos de los cuatro personajes nuevos van a ser chicas, chicas, llámala chicas, llámala bichos de laberno. Coquitus y Ainz, bueno, Ainz no tiene género, Coquitus es chico, y Saltiar y Albedo son chicas, así que bueno. Más cosas. También se ha filtrado el día de hoy que iba a ser una colaboración, iba a ser una colaboración nueva, que no sabía qué decir, porque no había visto la serie, o sea, no había visto el anime. Esto creo que contestaba alguien que decía que si iba a ser Rerun o no, y esto es que salen los cuatro personajes, o sea, que se sabe cuáles son los cuatro personajes. Aquí mencionan que si combinamos las cuatro letras de los nombres en una palabra, la letra E aparece dos veces. Estas son un poquito las pistas que hay soltando a lo largo del día. Albedo, Saltiar, ¿no? La E, si combinas estas cuatro, bueno, vale. Si combinabas también Fairy Tail, o sea, los personajes Ertha, Grey, Natsu y Lucy, creo que también sacabas la letra E, o por lo menos hay ahí alguna que otra teoría que eso. Ahí está, Natsu, Lucy, Ertha, Grey, también salían dos, pero bueno. Bueno, y la otra es que dice que es Grey con E. Aquí supongo que se refería un poco a que la gente estaba diciendo lo de Fairy Tail, que iba a ser Grey, que Grey es con A. Entonces decía que es Grey, refiriéndose a que es el color gris para esta colaboración, ¿no? Y nada, vamos a ver un poquito el tema de los personajes, vamos a ver un poquito el tema del anime. Obviamente, al ser anime nuevo, pues collab con anime, pues lo veremos en los sábados, veremos este anime en directo, porque así la gente no entra de cero a ver lo que es este anime. Vamos a buscar un poco de información sobre estos personajes, pero ya os adelanto que van a ser cuatro personajes de raza desconocido como un putísimo templo. O sea, van a salir cuatro personajes y los cuatro personajes van a ser de raza desconocido. Lo sé yo y lo sabe todo el chat y lo sabe todos los comentarios de YouTube, lo sabe todo el mundo, que van a salir cuatro desconocidos. Porque es un esqueleto, una langosta gigante, una señora que en realidad es un sucubo, lo que... Sabéis lo que es un sucubo, ¿no? Y esta señora es una vampira. Así que la vampira... No, no, humana. Humana los cojones. En realidad es un bicho mutante gigante. O sea... Son todos desconocidos. O sea, van a ser todos desconocidos. Me va a hacer mucha gracia. Basta ya con los desconocidos. Podrían haberse inventado una nueva raza. Raza colaboración. Y ya está. Vale, temas de los personajes. Vamos a echarle un vistacito, que son estos cuatro de aquí. Y me falta el coquitos, que sería este de aquí. Sinceramente, me hubiese gustado más otra cosa. Por ejemplo, un dual que sea Mare y Aura. Por cierto, Mare es este y Aura es esta. Lo digo porque estaría guapo así un personaje dual, pero para qué van a pensar, ¿no? Y Demiurge estaría guay porque es villano así de final... O sea, villano. El villano es este. O sea, aquí no hay héroes. El anime este es malo. Y estos son los que siguen al malo. O sea, esto es el anime. Entonces, este hace como de rival para... Spoilers. Hace como de rival para enfrentarse a este con una armadura. Ya está. Y este es más de la Season 2. Así que, bueno, tampoco podemos opinar mucho de Sebas. En principio, ¿qué es lo que podemos esperar? Pues bueno, tenemos a Ainz, que es Jesucristo en la Tierra. No tiene más. Es el prota y además el dueño de la guild y no sé qué historias. Es un mago. Va a tener cosas de mago. Tenemos un ataque de fuego y un ataque de una espada brillante. Deduzco que con la ultimate o hace el Iasub-Nigurá, que es un ataque que tiene este señor. Que mete ahí la... Como un... Bueno, utiliza sacrificios de personas y invoca como cabras gigantes. O sea, bichos gigantes de oscuridad. Pues eso. O utiliza eso, que es de la Season 2, si no recuerdo mal. O ya, pues cualquier cosa. Como la pelea de Saltiar o alguna basura de estas. Si es tremendo, igual en el... Por cierto, Overlord es un Isekai. Lo digo por si alguno tiene ahí la duda. Este personaje, este anime es un Isekai. Lo que pasa es que, bueno, se queda atrapado en ese mundo y se olvida de que tiene otra vida, ¿sabes? Lo único que piensas es en sus compañeros y demás. Lo digo por si alguno dice, oh, qué guapo un anime así de fantasía. No, no, es un Isekai. Lo que pasa es que luego se adapta a la fantasía. Tema de Albedo. Tiene una armadura, por cierto. Buf, qué señora. Tiene una armadura. Esto supongo que aquí en habilidades y poderes saldrá, ¿no? No sale, ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale esto? Y hay fotos. ¿Por qué la wiki en español es tan... Ah, mira, sí que hay fotos. Bueno, tiene como una especie de armadura. Está obsesionada con el esqueleto. No sale la armadura, ¿no? Mira, sí. Tiene como una armadura. A lo mejor la ultimate hace algo de esto. Porque la verdad es que este personaje... Tiene sus poderes, pero como están todos súper rotos, pues no hay ninguno que digas, wow, va a hacer esto. Supongo que tendrá algún poder de oscuridad o alguna mierda. Y a lo mejor la ulti se transforma en esto. Porque es su armadura de guerra o alguna historia de estas. Tema de Shaltiar. Shaltiar, ya os digo, es una vampiresa. Tiene una escena espectacular de terror, cuidado, que se viene. Y bueno, tiene esta armadura. No sé si saldrá con la armadura. Deduzco que no. Deduzco que saldrá sin la armadura. Pero bueno, tiene esta armadura que se enfrenta en la Season 1 a Ainz. Casi pongo eso. Nada, sin más. Es como una especie de... Mira, ahí está. Es como una especie de bicho, en realidad. A ver si sale algo suyo. No sale en su forma de bicho, ¿no? No. Pero bueno. A saber. Alguna cosa de... Supongo que tendrán mucho robo de vida. Espero, por favor, que tengan mucho robo de vida. Espero, de verdad, que tengan 50% de robo de vida. Porque es un vampiro. O sea, hacedlo, por favor. Y luego, el último es Kokiuto. Es que lo sabe Dios que este personaje va a ser free to play. O sea, todo el mundo lo sabe. Este personaje va a ser el gratuito. Porque no te van a meter a una waifu de gratis. Y no te van a meter al prota de gratis. Ahora vendrás al tier free to play. Dices, pues sois gilipollas. Porque a Kokiutos le gusta este personaje la increíble cantidad de cero personas. Entonces es como... ¿A qué? Bueno, pues han sacado a Kokiutos. Yo, ya digo, hubiese preferido a otro más. Por ejemplo, al Pandora Sactor estaría gracioso. Pero es lo que hay. He entendido de paso. Aquí son Titán. Que en paz descanse. En vez de Sebastián. Bueno, en fin. Kokiutos, ataques de hielo. O sea, aquí no hay tutía. El leak del ataque de hielo, pues ese es el Kokiuto. Mira lo que hace. O sea, hace pilares de hielo. O sea, algo así. Tiene su cierto protagonismo al principio de la pelea contra los lagartos. Pero poco más. O sea, de hecho no hay ni fotos. Obviamente, las waifus no van a salir como free to play. Espero que no. Y el prota, pues mucho menos. Porque encima está rotísimo. Así que bueno. Esto es la colaboración con... Que está por venir para final de mes. La verdad, le tengo bastante, bastante hype. Porque Attack on Titan no ha sido la cosa más hypeada. Sobre todo teniendo en cuenta que los personajes que han salido han sido bastante meh. Y la anterior collab fue con Musogutense. Y es el que también tiene un público un poco más reducido. Este anime sí que lo he visto un poquito más hablar a la gente. Así que veremos. Veremos. Qué tal va a funcionar en temas de ganancias y cosas así. Pero deciros que Overlord la verdad es que hace colaps con bastantes cosas. El resto de animes también. Pero Fairy Tail, por ejemplo, hubiese estado guay. Porque no hace colaps con muchas cosas. Y Fairy Tail creo que es de Sueisa. Que es de los de Seven Deadly Sins. Entonces no hubiesen tenido problemas. De todas formas. Collab con Overlord. Collab nueva. Y este año tendremos dos colaboraciones nuevas. Y este año tendremos dos colaboraciones nuevas.